En menos de 10 días, la moda se tomará la capital del Atlántico con la llegada del Barranquilla Fashion Week 2016. Este evento, considerado uno de los más importantes a nivel de entretenimiento en la costa caribe, tuvo su lanzamiento oficial hace algunos días en el Hotel El Dorado, al norte de Bogotá. A este evento asistieron celebridades, periodistas y diseñadores para descubrir las sorpresas que trae este año la Semana de la Moda de Barranquilla. Inicialmente hablamos con Fanny Lu, quien será una de las artistas encargadas de amenizar el evento con su música en vivo. La música tiene mucho que ver con la moda, la música está de moda, somos colombianos. Qué bonito, la primera vez que voy a cantar así como en una pasarela en medio de un desfile y me emociona mucho. Ah, pues me llamaron, me llamaron y a través de Sony organizamos todo. Yo muy feliz acepté, no tuvo que pensarlo mucho, ¿no? Apoyarlos a ellos, estamos lanzando canciones que se llama Llorar es una locura, ir a cantarla en Barranquilla que amo, una ciudad que adoro y que me quiere mucho. Como que todo sonaba positivo. Kelly Palacios, la cara más conocida del Barranquilla Fashion Week, nos adelantó la sorpresa musical que tiene preparada para la última semana de noviembre en el Coliseo de la Universidad del Norte. Es importante saber que vamos a tener en tarima a los cuatro artistas Sony Music que en este momento están dando muchísimo de qué hablar, como es el caso de Ventino, Legarda y Andrés Cepeda, que muchos lo están viendo ahorita en televisión. En los últimos días, la organización del Barranquilla Fashion Week confirmó los invitados internacionales y las nuevas alianzas creadas con países de la región. Primero está con nosotros en Barranquilla, Custo, Barcelona y Pineda Cobalín por primera vez en Colombia en un espectáculo que se va a hacer en el Coliseo de la Universidad del Norte este 25 y 26 de noviembre, acompañado de este tema de música, como te decía, y bueno, con un derroche de color, con un derroche de talento caribe para el mundo, porque tampoco sabías que ahorita tenemos una alianza con Ecuador Fashion Week y el diseñador revelación de este año no solamente podrán irse para el Color Meteor Expo en Miami, sino que también se podrán ir para el Ecuador Fashion Week. El diseñador Orlando González Pandiño llenará de color y sabor este encuentro con su desfile inspirado en el Carnaval de Barranquilla. En el cierre del Barranquilla Fashion Week 0511, que es mi marca, les va a traer una colección titulada Batalla de Flores. ¿Qué es lo que quiero hacer? El lema de nuestro evento es moda con un propósito. Mi propósito es llevar a Barranquilla a la moda nacional e internacional los 365 días del año. El Carnaval nos dura solamente cuatro años y guardamos el disfraz. No quiero que se disfracen, quiero que se vistan con mis modelos, para que así lleven el sentir de una ciudad, el colorido y la vibración de mi Barranquilla a todos los rincones del mundo, con los íconos y los colores que caracterizan la alegría del Carnaval más hermoso del mundo. Por su parte, Alixa García presentará en la ciudad que la vio nacer la misma colección que la dio a conocer hace algunos meses en Nueva York. Está inspirada en la mitología griega, pues utilicé muchos materiales, recamado, me gusta mucho utilizar ese tipo de proyectos en mi colección, usando esa técnica que me gusta mucho, lo ornamental. Es para mí muy importante resaltar siempre mis colecciones con algo que pues resalte a la mujer, que le dé esa frescura y esa elegancia que pues le doy siempre el toque a mi colección. Laura Riquet, ganadora del título Diseñadora Revelación en el Barranquilla Fashion Week 2015, nos cuenta cómo ha sido su carrera en el mundo de la moda, luego de haber recibido esta distinción por parte de la organización. Bueno, realmente el Barranquilla Fashion Week para mí ha sido una bendición, este año ha sido un año de éxito total para Laura Riquet. No solamente digamos ese momento en el que viví siendo ganadora en ese momento, sino todo este año, todo el proceso que ha venido Barranquilla Fashion Week apoyando a Laura Riquet, tanto en ferias nacionales como en ferias internacionales. Y este año nos presentamos el 25 a las 7 de la noche, cerrando con broche de oro este año de éxito. El objetivo principal de la Semana de la Moda de Barranquilla es impulsar los nuevos talentos en diseño y al mismo tiempo dinamizar el mercado de la salud y la belleza. Entrendiando les tendremos todos los detalles de una de las ferias de moda con mayor crecimiento en Colombia.